Esta canción es muy especial, quizás sí. Solos, cada uno en un hemisfero, padre sol de mistero, que trajo el viento. Sabes que todo el día me puedes, que la distancia me ves. Y esto no es bueno, dime, cómo es el mar y la arena, de nuestra parte ajena, no es tuve al serte. Mientras, aceleré a la montaña, para armar la mirada. Y sé que en un ritmo te encontraré, que será muy bueno verte. Mientras, aceleré de mi, la red de la p 1500. Mientras, aceleré de mi, la red de la campana, para armar la mirada. Mientras, aceleré. Gracias.